En los últimos meses Chiqui Rivera ha impactado con su transformación física y es que es claramente notoria la pérdida de peso en la cantante. Chiqui siempre ha sido una gran representante del movimiento Body Positive, pues como mujer curvy, la hija de la diva de la banda, siempre fue su lema el aceptarse y amarse tal y como somos. E incluso hasta lanzó a la venta una colección de maquillaje enfocada en este tema a la que nombró amor propio. Pero yo me amo, yo me caigo bien, con celulitis y todo. Hay que celebrar la vida, el amor, el amor propio, que eso es cuidarte, cuidar tu mente, cuidar tu espíritu, cuidar tu cuerpo. O sea, no sé, para mí siempre ha sido un problema lo del peso, siempre. O sea, me cuido, hago lo posible de cumplirme, no nomás para verme mejor, sino para sentirme mejor. Y pues ahorita tengo una cosa aquí de las hormonas, y no es excusa, pero es la verdad. Eso también mi mamá sufría de las hormonas medias desbalanceadas, no sé si sea la palabra correcta. Pero estoy lidiando con eso y pues nada, pero siempre hago lo posible de cuidarme, de hacer ejercicio, pues obviamente para verme mejor, pero pues más que nada para sentirme mejor. Para Halloween del 2020, Chiquis también alzó la voz al disfrazarse de Miss Piggy, personaje con el que constantemente era comparada en memes y demás. De forma burlona y a veces hasta cruel, pero muy inteligente, la abeja reina les volteó la tortilla. Y con esta imagen en donde luce orgullosa y empoderada con su disfraz, escribió el siguiente mensaje. Hoy agarro fuerza de todas las mujeres que alguna vez han sido insultadas o despreciadas, como a mí me ha pasado muchas veces por su físico. Hoy soy la superpoderosa Miss Piggy, que representa a las mujeres que nos amamos como somos y no dejamos que nadie nos desprecie por nuestra belleza. Happy Halloween, gracias a todas las mujeres que me dan fuerza para seguir de pie. Hashtag unidas. En enero del 2021, Chiqui Rivera fue captada por un paparazzi mientras pasaba unos días de descanso en la playa. Y dichas imágenes causaron revuelo, siendo retomadas por todos los medios de espectáculos y volviéndose virales en las redes sociales. Por tal motivo, la cantante tuvo que retomar el tema desde sus historias de Instagram, recalcando siempre estar muy orgullosa de sus curvas. Seguimos aquí en Tulum, gracias a Dios. Felices. Felices. Porque pues, en cuanto lleguemos, vamos a trabajar y mucho. Todos. Y pues nada, le quiero dar unos saluditos a los paparazzi. Hola. Yo entiendo, el trabajo de los paparazzi, lo malo, lo feo, lo negativo, lo que ellos puedan extender. Engrandecer, lo van a hacer para ellos, pues hacer sus notas, lo respeto, su trabajo, cada quien, ¿verdad? Un besito. Yo sigo feliz, contenta y muy, muy, pero muy, muy orgullosa de mi cuerpo. No soy perfecta, pero gracias a Dios no me falta. Que estén en fila, muchos. Saluden, grupo. Con todos nosotros, especialmente después de un año tan difícil. Y aunque estén en fila, no me importa, porque ahorita estoy visitando de Chiquis y Janay, amándome, queriéndome. Y pues, hagan lo que hagan, digan lo que digan, no me importa. Espera que sea hi. Ok. Y ahorita les voy a poner una foto aquí. Para mayo del 2021, Chiquis compartió en redes sociales estar muy entregada al ejercicio y la dieta, además de presumir cinturita al puro estilo de Shakira. Y al mes siguiente, junio del 2021, se sometió a cirugía estética para hacerse unos detallitos en el busto solamente, aunque se rumoró bastante que la famosa hija de la diva de la banda se había hecho una cirugía bariátrica para bajar de peso, cosa que hasta el momento ha negado Chiquis Rivera. Y ya llegando a casa, gracias a Dios, este, pues, yo sé que puse una historia el otro día que me hice, o me operaron más bien, es de las boobies, no más de las boobies. Este, ya estoy viendo que estas páginas de chismes, que la verdad casi siempre tienen la información incorrecta. No me hice la manga, y si me lo hubiera hecho les diría, pero no. Me hice las boobies, las quería más paraditas, para que puedan, para que vean. Estoy muy bien, gracias a Dios. Este, no me hice la manga, no me hice, ¿qué más dijeron? Bueno, pues bueno, ya estoy en casa, y ustedes saben que siempre les digo, lo que te es, uh, uh, las quería más paraditas, y pues ya se me, se me concidió. Gracias al doctor Gutiérrez. Y le pagué, así que no es gratis tampoco. O sea, no más porque van a decir, es de promoción. Ay, no se cansan de estar hablando, pero bueno. It is where it is. Y me operaron el lunes, no el domingo. ¿Ok? Bueno, no más para que vean, todo lo que escriben, lo que se dice por ahí, no todo es correcto. Este, a la gente no más le gusta estar ahí hablando. Y pues mi mamá siempre decía, mija, preocúpate cuando ya no estén hablando de ti. Así que, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Ya en casa, con la gente que me quiere. Este, y pues muy bien cuidada. Bueno, muy bien, estoy muy bien. Caminando, gracias a Dios, todo bien. Y ya. Ni me hizo, lipo tampoco me hicieron. Nomás de acá de los lados. ¿Ok? Por las boobies. Pero yo de ahí, that's it. Y es que de unos meses para acá, Chiquis no deja de sorprender a sus fanáticos, y también a los que no lo son tanto, con las imágenes que postea en redes sociales. Pues está dejando atrás su imagen de mujer curvy, para convertirse en una mujer cada vez más esbelta. Y las últimas imágenes que Chiquis posteó en su cuenta oficial de Instagram, acá pararon las miradas de todo mundo, y provocaron reacciones muy positivas, al ver a la famosa cantante tan delgada. A estas imágenes le han llevado comentarios, en donde se desatan todo tipo de halagos y palabras positivas, destacando que el cambio que ha tenido le ha sentado de maravilla, y cada vez gana más y más seguidores. Cuéntame tú qué opinas de la nueva apariencia de Chiquis Rivera. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado al final de este video, y si te gustó, no olvides suscribirte a este canal, para más contenido como este. Y te recomiendo que actives las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que tengamos un nuevo video, y no te pierdas ninguno de ellos. No te vayas a ir sin antes escribirme tu comentario, es muy muy importante, déjame saber tú qué opinas de la transformación de Chiquis Rivera, y si lo deseas puedes dar like y puedes compartir. Gracias por ver este video hasta el final, y te espero en el próximo video de Noticias de la Red. Hasta pronto.